El 29 de agosto se recordó al senador Adolfo Bermúdez, al cumplirse el 25º aniversario, 25 años de su fallecimiento. Fue en el cementerio de Olivo y al acto asistieron sus hijos y personalidades de la política con raíz radical. Y por supuesto, presentó nuestro conocido Willy Ruiz. Yo creo que Adolfo, para cada uno de los que así lo sienten, Adolfo es nuestro. Adolfo es mío, pero es de Willy, es de Leandro, es de Raúl, es tuyo, es tuyo. Es de todos, cada uno siente que tiene un Adolfo adentro. El que cada uno, a través del vínculo que pudo generar, tiene. A un Sabatini que dice que discutía tanto con él, tiene su Adolfo. Y seguramente cuando se acuerda de él, le genera alguna clase de emoción. Yo recuerdo cuando el velorio de Adolfo, Alfonsín, que sentía un cariño entrañable por mi padre. Alfonsín, siendo presidente, se hizo de un rato para pasar por el velorio, que era en el salón de actos de ese momento de la municipalidad de Vicente López. Daniel, vos has estado. Alfonsín pasa por el velorio, se acerca al cajón y se queda unos minutos meditando. Yo estoy al pie del cajón y entonces lo veo que mientras lo observa y piensa, en un momento empieza a sonreír y a sonreír, casi a reír. Y vaya a saber qué cosas él estaba recordando. Pero lo cierto es que no estaba ahí parado cumpliendo con un protocolo. Él estaba parado y estaba vivenciando algo. A él le venían escenas, a él le venían imágenes. Primero, tal vez, de una naturaleza, hasta que finalmente termina casi riendo al lado del cajón de Adolfo, unido a ese hombre, a su Adolfo, al que él tenía dentro de sí. A mí me maravilla eso, me parece lindo que un pueblo como Vicente López, una sección como la primera de nuestra provincia, tenga gente de la política que pueda generar este tipo de emociones, este tipo de recuerdos, este tipo de reconocimientos que no son protocolares. Que no son protocolares. A mí me parece que está muy bueno que en Vicente López tengamos, digamos, esa suerte, ese patrimonio de poder recordar a un hombre de un perfil que no es el perfil nacional, el perfil, digamos, del hombre que ha estado en los medios, sino de un hombre que ha estado codo a codo con la gente. Esta pasión de Adolfo por enaltecer el espíritu humano a través del arte y de la vida intelectual no se contradecía con meter los pies en la tierra y militar y trabajar en las cosas prácticas que hacen a la patria, que hacen a la comunidad local, que hacen a nuestro continente, a nuestra patria grande, porque como dijo Tessy en esa semblanza tan linda que hizo, él era un gran latinoamericanista. Siempre lo fue y viviría con gozo estos tiempos del continente, de mucha unidad continental y de mucha participación democrática y de ampliación de derechos. Creo que lo viviría con gozo, con crítica seguramente, era un gran discutidor, pero lo viviría con gozo. Son tiempos donde hay que apoyar la unidad de nuestros pueblos. Gran demócrata, un hombre de una alta vida intelectual, un gran autodidacta, como dijo Alfonsín la última vez que hablamos aquí, un gran autodidacta y un hombre apasionado por las letras, pero también por el compromiso que implica poner el cuerpo. Puso el cuerpo, no solo la cabeza. Con las ideas estamos todos bien. El problema es cuando empezamos a discutir intereses. Entonces ahí hay que renunciar a veces a intereses sectoriales, de clases particulares, partidarios, en función de los destinos de la patria o destino del continente.